Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. O sea, les damos la bienvenida a la antesala del cuarto congreso de integridad y corrosión en la industria del petróleo y gas. Este congreso, como ustedes saben, estaba previsto originalmente para hacerse en los primeros días del mes de junio, luego lo postergamos por el COVID a noviembre y el noviembre próximo y lo hemos tenido que volver a postergar. O sea, el congreso ahora se va a realizar entre el treinta y uno de mayo y el dos de junio próximo, en el mismo lugar que estaba previsto, en el Teatro Puerto Madero. O sea, prácticamente lo hemos corrido un año. Seguimos con este ciclo antesala que originalmente iba a tener cuatro sesiones, esta es la tercera. Bueno, a raíz de la postergación del congreso hemos decidido prolongarlo, va a haber más sesiones. Próximamente van a ir apareciendo, vamos a ir comunicando cuáles son las nuevas sesiones que tendremos. Acá, en esta presentación que va a ver ahora, está abierto al final, luego la presentación, hay un ciclo abierto de preguntas y respuestas. Las preguntas deben de hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que está a la derecha de la pantalla, que encuentran dentro la de las barras de opciones de web. Durante la presentación pueden ir escribiendo las preguntas que se van leídas y respondidas recién a finalizar la exposición. El disertante no las va viendo, o sea que no van a ser respondidas durante la presentación. Es importante y mejora la organización que puedan, las vayan haciendo a medida que le van surgiendo las preguntas, porque de esa forma luego se pueden ir organizando de forma de que tengan cierta lógica y no se repita. Bueno, en este, vamos ahora al tema de hoy. En este tercer encuentro vamos a tratar el tema de la integridad de las tuberías de RFP y su relación con los mecanismos de daño y falla. La exposición va a estar a cabo de Pablo Montemartini. Pablo Montemartini es ingeniero químico y doctor en ciencias de materiales, investigador independiente del CONICET en Intema, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales. Es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde fue director del Departamento de Ingeniería Química en el periodo 2016-17. Desde 1989 ha trabajado en el grupo de polímeros de Intema y en el año 2011 creó la división materiales compuestos. En 2015 formó la división compuestos estructurales, la cual dirigió hasta 2000 hasta el año 2019. Entre en 1998 y 2000 fue Project Leader en el Departamento de Materiales de la University of North Texas. Ha dirigido cinco texas de doctorado entre finalizadas y curso y es asimismo autor de 35 artículos publicados en revistas internacionales, más de 40 informes, servicios y consultorías para empresas del mercado nacionales y ha presentado 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Su trabajo se focaliza en el comportamiento en servicio de polímeros y materiales compuestos. Sus proyectos actuales, orientados a la identificación de los mecanismos de exterior o determinación de la vida útil de instalaciones en servicio y el estudio de técnicas no destructivas en polímeros y compuestos, cuestan con financiamiento del sector público y de empresas del sector de petróleo y gas. Bueno, hecha la presentación, los dejo acá en manos de Pablo. Pablo, puedes comenzar tu presentación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Sí? Ahí creo que está compartida, ¿sí? De modo que podemos arrancar. Primero quiero agradecer a la invitación para charlar estos temas y compartir las experiencias que uno ha recogido en el laboratorio y en el trabajo con muchas empresas, con los oyentes que seguramente a través de las preguntas nos van a ayudar, orientar y permitir avanzar en tener mayor claridad en los temas de integridad de estas tuberías de RFB. La... A ver... Sí. Ahí estamos, ¿sí? La charla está ordenada de acuerdo a los desafíos que han ido ocurriendo en la historia y en la solución que se ha ido dando la industria y la ciencia para este... tipo de materiales, ¿sí? Hay una línea de tiempo que que transcurre durante... como está armada la charla, pero a su vez en esa línea de tiempo vamos a ir recorriendo los dos o tres hitos más importantes, en mi opinión, en el desarrollo de materiales de RFB y en la aplicación o el uso de estos materiales en el sector de hoy la gasto. Arrancamos con el inicio, por allá por fines del 50 y principios del 60, son las primeras referencias que encontré, yo no estaba en esa época, no tengo referencias, no sé si alguno puede tener alguna referencia histórica mayor sobre el uso de RFB, la marca Boston está, me parece interesante, es una marca vigente todavía de la empresa Nov en este momento, ¿sí? Una de las empresas más importantes de RFB tubulares de este tipo en el mundo, ¿sí? Como verán, estos desarrollos son, me parece interesante marcarlo, un desarrollo fuertemente basado en el esfuerzo de la industria, el sector industrial propone, como decíamos allá, por principios de los 60, la utilización de tubulares livianos, ¿sí? Tanto en Estados Unidos, de donde proviene la marca Mondstrang, ¿sí? Como en Europa, como se puede ver en la imagen, en la imagen de la izquierda, ¿sí? En Europa, en Bélgica, en Inglaterra, las primeras experiencias, había muy muy buenos resultados, y esta historia que tiene un poco 60 años, de acuerdo a lo que podemos ver a partir de acá, fue acompañada por la industria argentina más o menos en el mismo, en el mismo periodo, digamos. No tengo tampoco la referencia, y pido disculpas si no están todas las empresas que producen este tipo de tubulares, son las que las que yo conozco y con las que normalmente nos relacionamos, pero tienen estas en la Argentina, una historia casi tan larga como en todo el mundo, ¿sí? Los tubulares de RFP llegaron al mercado con la propaganda de ser excelentes porque no sufrían procesos corrosivos. En este tiempo, la referencia nuevamente de la que yo dispongo, y estaría bueno si después con las preguntas nos pueden aportar a lo nuevo, es que en la Argentina hay más de 30 años de experiencia en tubulares en la industria de petróleo y gas. Tengo referencia de fines de los 80, algunos tubulares que hemos incluso ensayado en el laboratorio. En estos 30 y pico de años de experiencia, muchos de los que de ustedes seguramente tienen, han recogido un montón de opiniones sobre el uso de estos tubulares en sus instalaciones. La Argentina tiene miles de kilómetros en operación y yo me animé a poner que tienen excelentes resultados, ¿sí? De nuevo, es algo que podemos discutir a continuación. ¿A qué se deben esos excelentes resultados? En mi modesta opinión, ¿no? Si nos metemos un poco adentro del tubular para ver por qué estos tubulares llegan en su momento, 30 o 40 años atrás, orientados a resolver el problema que representaba el acero en fluidos altamente corrosivos, ¿sí? Bueno, vamos de lo básico, digo, todos entendemos que acá hay un enrollamiento de filamento, de fibra de vidrio, ¿sí? Me permití poner esta foto un poco ampliada en donde la definición no es tan buena para que ustedes vean. Esta es una superficie interior de un tubular en servicio, ¿sí? O tomado de varios años en servicio, en donde se puede ver la orientación de las fibras en este sentido y en este sentido, ¿sí? La típica orientación más o menos 54 grados aproximadamente. Si ampliamos un poco y nos mantemos en una microscopía óptica, una imagen de microscopía óptica, vemos que esa estructura de los materiales de RFP son en capas. Acá vemos esta microscopía está tomada en el sentido de una de las fibras, ¿sí? Eso vemos en esta capa el sentido longitudinal, donde la fibra está cortada prácticamente en un sentido longitudinal perfecto, y acá donde vemos en el sentido transversal las fibras como si fueran de frente. Esa es la estructura que tienen los materiales, cada una de estas capas depende del procesamiento y la tecnología utilizada tiene del orden de cientos de micrones, de cientos, quinientos, ¿sí? Aproximadamente. Si hacemos una amplificación un poco mayor de lo que nos da esa imagen, y ahora vemos con una microscopía electrónica de barrido, podemos ver las fibras, ¿sí? Son del mismo material que tenemos sobre la izquierda. Esta es la fibra de vidrio que tiene aproximadamente un diámetro de unos 20 micrones, y todo el espacio entre las fibras es el espacio que, de la matriz, que completa la matriz para darle la integridad al material de RFP. En la figura un poco más pequeña sobre la derecha, vemos la superficie exterior de un tubular comercial, en donde se observa que hay una pequeña capa, ¿sí? Sin refuerzo de fibras, esta parte de acá, ¿sí? Normalmente este es lo que se denomina el espesor no reforzado, y por eso hay muchas características o especificaciones que van a encontrar que se evalúa o especifica el espesor reforzado como el de el espesor total del tubular, restando este espesor exterior, que normalmente es del orden de un poco más de 100 kilómetros, digo, para tener una nociencia. Podemos dar un paso más y meternos dentro de la matriz, y lo que vamos a encontrar es una resina epoxi. Normalmente estos materiales de RFP se denominan así porque son resinas epoxi reforzadas con fibra de vidrio. En la mayoría de los casos de los tubulares en operación en la Argentina, esa resina epoxi está curada con un alhidrido, ¿sí? Entonces los sistemas comerciales, si bien hay otros y también vamos a hablar algo al respecto, son del tipo epoxi anhidrido, ¿sí? Estos materiales presentan una gran resistencia a la corrosión, ¿sí? Para fluidos de fase acuosa especialmente, o fluidos de soluciones acuosas con alto contenido de minerales, por ejemplo, que son uno de los problemas en líneas de inyección o en líneas de yacimientos maduros, donde el contenido de agua es muy alto. La imagen que yo les decía que amplificamos sobre la izquierda, esta imagen, es de un tubular, retomo un poco el comentario del excelente comportamiento, ¿sí? Ese es un tubular que tiene 18 años en servicio, que tuvo 18 años en servicio, es un análisis del estado del tubular que realizamos en nuestro laboratorio. Nosotros comenzamos a trabajar en este tema en lo personal, allá por el año 99 en Texas, y luego ni bien regresé a la Argentina a partir del 2001, y los primeros años de trabajo nos dieron la oportunidad de generar una práctica recomendada, un protocolo que nos permite evaluar el monitoreo del envejecimiento de estos tubulares en servicio. Esa práctica recomendada, ese protocolo para evaluar el monitoreo, por supuesto que se basa en ensayos destructivos, con todo el inconveniente que eso significa, porque lo que podemos hacer es evaluar tubulares con cualquier antigüedad, pero luego de que la empresa tiene que parar la operación y sacar una muestra para hacer análisis, ¿sí? En esas situaciones que generamos este protocolo, allá para principios de los 2000, 2005, 2008, esto es un tubular que debemos haber evaluado cerca del 2010 aproximadamente, y es un tubular, debe ser ahí de principios de los 90, digo, por los de 18 años en servicio, que de acuerdo a los ensayos que incluyen este protocolo de monitoreo, se encontraba en condiciones prácticamente idénticas a las que había salido de la planta de producción, ¿sí? Esta práctica recomendada, que como les digo, nosotros empezamos a trabajar a principios de los 2000, hoy es bastante generalizada y seguramente muchos de ustedes la utilizan, la utilizan laboratorios de otros laboratorios que no somos nosotros, empresas de infección y deben estar, muchos de ustedes, familiarizados con este protocolo, ¿sí? Si bien estos tubulares han dado o dieron muy buenos resultados desde el principio, digamos, de su instalación, también es cierto que aparecieron problemas y eso es un poco lo que vamos a recorrer en los próximos minutos, ¿sí? 15 o 20 minutos de la charla. A ver, el primer desafío apareció dividido a fallas estructurales en el material o defectos propios del procesamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito por arriba para tener una noción y ver cómo se comportaron estos materiales a través de este tipo de fallas y también cómo se solucionaron estos temas. Bueno, el proceso de enrollamiento de filament winding es un proceso reconocido por todos, donde ciertos carreteles con la fibra de vidrio, ¿sí? Disponen esa fibra en una batea, en una batea, ¿sí? En donde se encuentra la resina, junto con el agente de curado, y nos vamos a meter ahora un poquito en ese tema. Esa batea tiene un movimiento en el esquema de la figura, sería inferior y superior, o sea, se mueve en este sentido como lo indican las flechas. Una vez que las fibras son impregnadas, ¿sí? En la resina, se enrollan en un mandril, ¿sí? Para ir formando el tubular y dando el esquema de capas, que en forma muy, muy esquemática, les muestro, les había mostrado antes en una imagen de microscopía óptica, y se muestra acá en una forma mucho más esquemática. Tenemos en claro que el procesamiento por filament winding presenta una cantidad importante de desafíos, ¿sí? Imaginen ustedes que dentro de esta batea nosotros tenemos una resina y un agente de curado, tenemos una reacción en curso a una cierta temperatura, entonces la reología de ese sistema, la velocidad de la reacción que transcurre dentro de la batea, hacia el curado, la tensión de la fibra. Por poner alguna de las variables, lo más simple, digo, no quiero meterme mucho en la parte más técnica del tema, más específica, ¿sí? Generan variaciones importantes, por ejemplo, en la impregnación que tienen las fibras cuando pasan por esa batea. Para que tengan una idea, en la figura de la derecha, vemos la variación de la viscosidad, ¿sí? De la resina que se encuentra en esta batea cuando no está curando, ¿sí? En función de la temperatura. Entonces, vemos que, no sé, en un rango de 40 grados aproximadamente, entre 20 y 60 grados, tenemos dos órdenes de magnitud de caída de la viscosidad, ¿sí? Lo cual hace determinar, identificar las condiciones exactas para que el proceso nos genere el mejor producto o la mejor calidad de producto, es todo un desafío y es parte importante de lo que es el know-how de las empresas, ¿sí? Si pensamos que el procesamiento, normalmente, por Filament Wine, ocurre o es recomendado, que sea realizado con una viscosidad de cientos de centipuas, digamos, estaríamos por acá en el orden de que para esta resina, yo estoy poniendo un ejemplo tomado de nuestro laboratorio con un sistema que nosotros hemos utilizado en alguno de los desarrollos que realizamos, pero digo, esta curva no es generalizable, ¿sí? Es específica para cada una de las empresas de acuerdo al, o de los productores, de los proveedores, para cada una de las matrices de los sistemas reactivos de las resinas que utilizan, ¿sí? Les decía que si tomamos más o menos, tenemos que trabajar en el orden de los cientos de centipuas, vemos que con una temperatura del orden de los 50 grados podríamos estar trabajando correctamente, con lo cual, en principio, vamos a tratar de llevar la batea a los alrededor de, o alrededor, o lo más cercanamente posible, y lo mejor controlado posible, a esa temperatura de 50 grados, ¿sí? Yo les había dicho que la curva esta es de un sistema que no es reactivo, ¿sí? Y ahí es donde empieza el segundo problema. El sistema que está acá adentro está reaccionando. Yo tengo una cinética de expresión asociada. Y solo para ponerles de nuevo un ejemplo y mostrarles cómo se comportan estos tipos de sistemas, digo, en el mismo sistema de la figura de la derecha, vemos la figura acá en la izquierda, en donde, ¿qué pasa con esta viscosidad? Cuando yo, a una temperatura fija, 60 o 80 grados, ¿sí? Tengo el sistema en reacción. Entonces, fíjense que si yo quiero trabajar, no sé, a 300, 400, en Ticuá, por acá, digamos, 500, si trabajo a 60 grados, tengo un tiempo de trabajo relativamente accesible para poder procesar, pero si la temperatura se me va por algún motivo, esto es 80 grados, no es tanta la diferencia, la viscosidad sube en forma abrupta. Ese aumento de la viscosidad, ese aumento abrupto de la viscosidad, está relacionado con la reacción que está ocurriendo, o sea, el recruzamiento de la resina de Poxi con el agente curado anidrido, llamémosle. Vamos a ver un poquito esquemáticamente eso más adelante. Esta variación de viscosidad, por supuesto que cambia fuertemente la impregnación, la cantidad de resina que la fibra puede arrastrar cuando pasa por la batera, generándonos una serie de inconvenientes que pueden producir fallas en el producto, y que seguramente muchos de ustedes habrán visto en el campo. Van a ver que debajo de las diapositivas, de las imágenes, yo tomé la idea de poner algunas referencias bibliográficas, las que están en negro son internacionales, y después van a aparecer unas en celeste a su lado, que corresponden a trabajos de nuestro grupo, para ir marcando cuál era la evolución de la ciencia, del conocimiento científico, de los desarrollos que se hacían en infinitos de investigación, más o menos en los periodos donde estos temas se estaban investigando. Esto, fíjense que la NASA o la Universidad de Manchester, a fines de los 70, había investigadores que publicaban resultados respecto al procesamiento por fila pre-winding y a las condiciones del procesamiento, estamos hablando de fines de los 70. Ese periodo de fines de los 70, en los 80, y quizás un poco más todavía, hay algunas cosas que se pueden hacer para sistemas muy específicos, fue el periodo en donde se optimizó las condiciones de procesamiento y se trabajó mucho en el desarrollo del producto, en los ángulos de la fibra, para poder modelar la relación entre las pensiones, para tener un mejor comportamiento de servicio. Estamos hablando de la primera etapa, para el RGV, todavía el desarrollo o el avance estaba guiado o motorizado por el sector industrial y el sector académico venía un poco atrás, dando respuesta, como ocurre en muchas circunstancias, dando respuesta a estas necesidades. Les decía que ante estas circunstancias, las variaciones que se producen o las modificaciones o los inconvenientes que pueden haber, imagínense lo que es una parada de la operación por algún motivo, cuando uno tiene acá pocos minutos para que la resina aumente su viscosidad considerablemente y no pueda avanzar como se requiere en el proceso de impregnación. Ante esas circunstancias, aparecieron, todavía aparecen algunos, pero ahora muchísima menor frecuencia, algunas fallas en estos sistemas, sobre todo relacionadas con lo que les decía, porosidad, impregnación, adhesión entre capas, yo les decía que esto tiene una estructura de capas, y bueno, también la adhesión entre capas es importante al momento de los mecanismos de falla asociados con este tipo de tubulares. En la imagen que ven ahí, vemos de nuevo un problema de impregnación, esto es un análisis de falla que nosotros hicimos hace unos cuantos años, es un tubular importado, si recuerdo bien, en donde la falla se produce, fíjense que lo que vemos, les decía, creo, que esta es una imagen también de microscopía óptica, tenemos totalmente diferente la amplificación, fíjense, acá tenemos un milímetro, tendríamos que buscar con mayor amplificación para ver las fibras aquí adentro, y bueno, todas estas partes negras son huecos. Estamos hablando de, vale mucho más que un milímetro acá, por supuesto que acá lo estamos viendo en dos veces, la forma más simple de evaluarlo y representarlo. Y la falta de impregnación, en este caso era claramente un problema de falta de impregnación de una de las capas que componía el material, fue un típico problema de procesamiento que condujo, como les decía, a una falla muy, muy prematura del material. Por otro lado, también tenemos la cuestión de la porosidad, que yo les marcado, les comentaba recién, si se fijan, ahí tenemos de nuevo una imagen de microscopía óptica, estas son las fibras de alrededor de 20 litrones aproximadamente, la barra indica 100 litrones, si vemos un poro que tiene ahí más o menos del orden de 100 por 30, por 40 litrones, es un poro relativamente grande, normalmente esperamos encontrar poros relativamente más chicos que este, pero sería un poro que con una baja frecuencia uno esperaría encontrar en algún producto comercial, incluso bien procesado. Lo que pasa es que también en algún caso encontramos poros de este tipo, fíjense que acá ya tenemos una porosidad interconectada, en donde la barra vuelve a ser 100 litrones, y estamos acá hablando de encima de los 100 litrones, y si pensamos en la interconexión que estos pueden tener, ya el inconveniente puede ser un poco más crítico. Esta porosidad alcanza, en este caso estamos viendo es un milímetro aproximadamente, lo que vemos en la foto y no la vemos completamente. Este es uno de los principales problemas que presentaban, y lo dejen me hablar en pasado nuevamente, este tipo de materiales, el mejoramiento del procesamiento, la experiencia, el conocimiento, fueron ganando la capacitación, que tienen el no-cap de la mayoría de las compañías, hace que hoy esto sea muy, muy, muy poco probable, es un defecto, o digamos poco probable, es un defecto que aparece en muy pocas circunstancias, y que da lugar a una falla, como se observa acá sobre la derecha. Espero que alcancen a ver, yo intenté y me dijeron que se podía ver, si ustedes ven acá se ven gotitas, esas gotitas de agua, como un efecto de sudoración, es el efecto de la, es el producto de la difusión del agua, esto es una prueba hidráulica, es una fase en una prueba hidráulica, en donde pueden observar que el agua interior, a cierta presión, por debajo de la presión de rating del caño, alcanza el excepción. Esto es claramente un proceso difusivo, en donde la porosidad, la falta de impregnación, la existencia de debilidad entre capas, por falta de adhesión, genera caminos específicos, caminos preferenciales, mejor dicho, caminos preferenciales, que llevan a la falla del material. Este tipo de fallas, como les decía, cada vez es menos probable, por el know-how que tienen las empresas, y por la experiencia que tienen en procesamiento, en el caso en que ocurre, muchas veces lo pueden detectar, en pruebas hidráulicas que hacen en planta, y si no tenemos una instancia más, que normalmente cuando estos materiales se instalan, se realiza una prueba hidráulica de instalación, en uno de los casos que les mostré antes, creo que la falla apareció en la prueba hidráulica de instalación, si me recuerdo bien, si esto no aparece durante ese momento, que es cuando uno está participando, el caño con la zanja abierta, aún no está enterrado completamente, y luego es difícil detectar, hasta que no genera una falla más importante, que puede ser desencadenada por la acumulación de este problema, y llevar a una falla más parecida a la que se observa en caños metálicos, por la delaminación de las distintas capas, en donde termina rompiendo por el sector, por supuesto más débil del material, en donde ha ido difundiendo el agua y abriendo camino. Estos temas, como les decía, entre fines de los 70, lo que les mostraba antes, y la década del 80, se trabajaron en el mundo, y hay bastante información al respecto, en esa época también, desde principios de los 80, se empiezan a consolidar los grupos de investigación en la Argentina, y relacionados con materiales poliméricos, la PIC y el TEC, el sistema en Mar del Plata, y en el sistema de Mar del Plata específicamente, se realiza un trabajo muy importante, en el área de sistemas epoxi, de curado sobre todo, y el estudio de distintos sistemas epoxi, y luego de materiales compuestos, y más específicamente, del comportamiento mecánico, de esos materiales poliméricos, o materiales compuestos, que dan lugar a la existencia hoy, de un background importante en el país, que puede dar respuesta a este tipo de inconvenientes. Esto está relativamente resuelto, identificado, y como digo, prácticamente superado. Un desafío nuevo que apareció, entiendo que a mediados de los 90, o un poquito más adelante, fue el aumento de temperatura. Todo lo que hablamos hasta ahora, les decía, que había usado para sistemas epoxi al híbrido, que son los más comunes, medidos en cantidad de tubulares en operación, como producto comercial, y esos tubulares por especificación, tienen una temperatura máxima de operación de 65 grados, y los requerimientos de operación hicieron necesario aumentar la temperatura de instalaciones, que ya tenían tubulares de este tipo, y lo cual hizo aparecer, digamos, fachas como las que se ven en esta imagen. Estas fachas fueron importantes, son difíciles de detectar, normalmente cuando toda esta, perdón, no hice aclaración, pero claramente esta es una parte del tubular, y todo esto son fibras de dentro del tubular, que están sueltas, que permiten, estaban unidas en algún lugar, pero sueltas de la estructura, de enrollamiento que les mostré al principio. Este tipo de fallas, les decía, se debió principalmente a líneas en operación, en donde la temperatura fue aumentada, en líneas, les decía, que donde el material era epoxi, fibra de vidrio, especificado hasta, epoxi aníbrido, perdón, especificado hasta 65 grados. Las condiciones de operación, de las que ustedes sabrán mucho mejor que yo, bombas electrosumergibles, por ejemplo, dieron lugar a temperaturas de 70, 80 grados, 80 y algo en algunos casos, que condujeron las fallas de este tipo, que en general ocurren, y de nuevo estoy basándome en los datos, que nosotros hemos recogido en el laboratorio, por las experiencias que podemos compartir con los operadores, ocurren en 2, 3 años, depende de la temperatura, podría ser a 5. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Digo, esto fue un desafío para una parte de la industria, y había que buscar una solución, y si ustedes se fijan ahí, en el título dice, el intento fallido primero. Entonces, para contarles un poco del intento fallido, déjenme adentrar un poquito más en el tema de los polímeros, y les decía que, hago una aclaración acá, que me parece importante, porque quizás ya he hecho un ida y vuelta, y no quería que hubiese una confusión al respecto. Cuando uno llama, cuando uno denomina resina epoxi, está hablando de, tanto un producto químico relativamente corto, que es un líquido viscoso a temperatura ambiente, un líquido viscoso, que es esto que estamos viendo acá, donde el grupo epoxi, es el triángulo carbono-xiquenocarbono, este es el grupo epoxi. Pero también cuando habla de epoxi, está hablando de un material que cuando se cura, cuando este grupo epoxi reacciona con un agente de curado, da lugar a una estructura tridimensional, muy esquemática, pido disculpas si alguien tiene una formación más fuerte en polímeros, solo quise mostrar en forma esquemática, que la reacción entre esta resina epoxi y el anidrido, que es lo que ocurre dentro de la batea, y termina, finaliza, luego del enrollamiento en el curado final del caño, da lugar a una estructura tridimensional, como si fuera una red, un polímero termorrígido, que también se denomina resina epoxi. Entonces, a esto se le llama epoxi, esto es lo que hay en un caño, es epoxi reforzado de fibra de vidrio, pero a esto también se le llama resina epoxi, o epoxi, y por eso lo aclaro, digo, porque ahora vamos a ver a qué se debe esta disquisición a continuación. Estos polímeros, la resina epoxi, pero cualquier polímero, tiene una propiedad característica que todos conocemos, que es la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea, dicho de una forma poco formal, o poco académica, es la temperatura a la cual se da la transición de comportamiento vítreo, frágil, el frágil, no entre comillas, por favor, no es una transición dúctil frágil, pero de comportamiento vítreo a comportamiento dúctil. Esa temperatura es característica y todos los polímeros tienen una TG que los identifica y que les marca fuertemente la utilización en distintas aplicaciones. Un solo módulo de ejemplo y para representarla, fíjense que si yo grafico el módulo en función de la temperatura para este material, esta es una resina epoxi aníbrido curada, ya es una red tridimensional, ven que el módulo es del orden de 20 gigapascal, estoy viendo, debo estar, este es su gráfico del material compuesto, pido disculpas por los valores, pero digo, se comportan en el mismo sentido, y hay una caída muy importante de ese valor mecánico del comportamiento mecánico donde se pasa del comportamiento vítreo, por debajo de la temperatura de transición vítrea a un comportamiento dúctil, gomoso, por encima de la temperatura de transición vítrea. Como ven, la temperatura de transición vítrea tiene un rango, para los polímeros comerciales no es un valor específico, y bueno, depende cómo uno la mida, va a determinarla, va a determinar un valor un poco más y un poco menos, pero lo que digo es que si nosotros queremos trabajar con este material, esta resina de epoxi reforzada, este es un material compuesto, me repito, bueno, vemos que a partir de los ciento, a ver, ciento cinco, ciento cuatro grados, por poner un valor, el comportamiento mecánico decae. Ese es un comportamiento relativamente clásico de un sistema epoxi alhidrido, que cuando uno reporta, reporta una TG de entre ciento diez y ciento veinte, ¿sí? Aproximadamente, estoy dando valores aproximados. Ese material que tiene una TG de entre ciento diez y ciento veinte, ustedes lo van a ver en la especificación, tiene un ablandamiento, por decirlo así, de ciento cinco, ciento cuatro, y por lo tanto, se recomienda utilizarlo, si lo queremos, si ha sido evaluado en estado vítreo, por treinta, cuarenta grados por debajo de esa transición, lo cual nos lleva desde los ciento cinco a los sesenta y cinco grados, que es la temperatura de operación de los tubulares normales de epoxi alhidrido. En un primer momento, la intención de aumentar la temperatura de operación, ¿sí?, generó la idea de buscar una solución que lo que hiciera fuera encontrar un sistema que aumentara esta transición hasta valores del orden de ciento treinta y algo, ciento cuarenta grados, de forma tal que al volver treinta o cuarenta grados por debajo de esa transición o de esa caída en el comportamiento mecánico, pudiésemos estar en una temperatura de operación del orden de los noventa grados, ochenta, depende del sistema. De esa manera, ¿sí?, lo que se hizo, lo que hicieron varias empresas, fue proponer un producto que se hizo basado en un sistema epoxianhidrido, pero con TG de ciento cuarenta, no me voy a meter en este momento en por qué el anterior epoxianhidrido tenía ciento veinte y este tiene ciento cuarenta, en realidad es porque anhidrido hay distintos tipos, distintas estructuras químicas de los anhidridos y de acuerdo a las estructuras químicas, como también hay distintas estructuras químicas para las resinas epoxicas, ¿sí?, aunque las mayormente utilizadas son basadas en silinete en el caso de los anhidridos, el cambiar el tipo de anhidrido hace que el material final, curado, tenga una TG diferente, ¿sí?, con lo cual, conociendo la experiencia, teniendo fuerte experiencia en muchas empresas en procesar epoxianhidrido, lo que hicieron fue proponer al mercado productos de TG ciento cuarenta, como vemos en la curva aproximada, ¿no?, en la curva celeste, en donde la caída de la propiedad ocurre cerca de los ciento cuarenta grados, y esos productos se podían utilizar hasta, en algunos casos, se comercializaban como productos de ochenta grados o de noventa y tres grados, que son doscientos fallos. Estos productos que aparecieron en el mercado, ¿sí?, a los, entre tres, o sea, de tres a cinco años de operación, al principio no generaron ningún inconveniente, pero produjeron fallas de este tipo, ¿sí? Esa falla está hecha en un sistema de epoxia en higrido de alta temperatura, está evaluada, perdón, es un análisis de falla hecho en un grupo para un sistema autumular de epoxia en higrido de alta temperatura, o sea, ¿sí?, lo cual indicó claramente que la solución no pasaba por aumentar o por obtener un sistema que tuviera una TG más alta para evitar el ablandamiento. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que el problema del sistema no era el ablandamiento, ¿sí?, el problema de estos sistemas es que vuelvo a la resina epoxi que se dura con un anidrido y nos permite obtener una red, esa red que yo les dibujé o que marqué en una red tridimensional en donde el producto del anidrido o del ácido en este caso, perdón, ¿sí?, fruto de la apertura del anidrido con la resina epoxi y nos da un enlace éster y el enlace éster es susceptible de hidrólisis a temperaturas por encima de los 60, 70 grados, con lo cual la solución no pasaba por hacer una epoxia anidrido de mayor TG, sino por cambiar la química del sistema. En este tema que es la degradación en los procesos de hidrólisis y degradación en servicio, mi grupo ha avanzado en los últimos 10, 15 años bastante y no tengo que dejar de citar a la gente que son referentes en el mundo, el grupo del doctor Verdugo en París, por ejemplo, que ha liderado desde el principio de los 90 estudiando cuestiones similares en poliésteres, por ejemplo, y en un sinnúmero de polímeros, un gran experto del área de la degradación de polímeros. Bueno, la solución es cambiar la química del sistema, entonces teníamos el epoxi amido que era un enlace éster, y lo que el conocimiento para hacer esto se encontraba, perdón, se encontraba ya en la academia y lo que genera el mercado entonces es tubulares que son del sistema epoxi amido, ¿sí? Y acá empezamos a tener estas cuestiones de ciertas contradicciones dialécticas porque se denomina RFB a todo, ¿sí? al material que tiene esta matriz en general lo digo, y al material que tiene esta matriz, pero son dos materiales diferentes porque tienen una química alterna, son realmente dos materiales diferentes. De esta manera tenemos, y con esto hago un poco un resumen y voy con los últimos pasos de la charla, tenemos dos materiales denominados como RFB, un sistema epoxi aníbrido de temperatura máxima de operación 65 grados y los sistemas epoxi amina, ¿sí? que en general se ven para temperaturas de operación de 90 a 100 grados y casi con 93, ¿sí? que son, decía, los 240. Tenemos un paso más y es que la amina puede ser distinta químicamente, hay distintas químicas de amina como lo viene del anidrido y nos permitiría obtener anidridos redes epoxi anidrido de TG 105 o 120 y de TG 140 pasa lo mismo con el tipo de amina que utilicemos, las más utilizadas son la cicloalifática y la aromática, los primeros productos de alta temperatura estaban construidos a partir o procesados a partir del sistema epoxi amina aromática, las aminas aromáticas tienen una serie de inconvenientes básicamente relacionados con la salud para el procesamiento y entonces requieren una serie de exigencias que hace complicado su procesamiento pero lo cual hizo que hace ya por lo menos supongo del orden de una década o un poquito menos quizás que existan en el mundo sistemas epoxi curados con aminas cicloalifáticas que tienen la misma temperatura de operación entre los 90 y los 100 grados que el enlace que se forma es el enlace de una amina con la resina epoxi y que por lo tanto no son susceptibles de hidrólisis a temperaturas superiores a 70 grados bien tenemos la red para ir terminando esta parte y ir a las últimas dos o tres de cierre esa red está en contacto con agua en el caso de líneas de inyección o yacimientos maduros donde hay alto contenido alto porcentaje de agua y el agua se comporta distinto si lo que hacen es déjenme dibujar moléculas de agua en este sentido digo si se acumulan en espacios puede ser porosidad o volumen libre digo que es una característica de los polímeros si se acumulan aquí donde no interactúan con la red pero también pueden tener otro comportamiento si en realidad interactúan con la red generando enlaces fuentes de hidrógeno ¿sí? o también tenemos moléculas que no son de agua sino de especies orgánicas de petróleo de lo que estemos procesado perdón lo que estemos transportando también vamos a tener una cierta difusión de estas especies y estas especies orgánicas en algún sentido van a interactuar con la red ¿sí? y finalmente tenemos moléculas de agua que pueden atacar en algún caso estos puntos de unión de las redes ¿sí? generando como les explicaba recién la hidrólisis o sea la ruptura de ese enlace y al romper estos enlaces acá lo que van haciendo es van desarmando la red constituida y generan todos esos un tipo de falla como la que veíamos en donde todas las fibras se ven desarmadas ¿sí? desenrolladas y terminan seguramente en algún filtro sin saber después tapando algún filtro sin poder identificar de dónde vienen o cuál es el lugar que realmente falló la interacción del agua con las redes de los polímeros perdón de los componentes orgánicos ¿sí? del fluido transportado es la que define muchas veces el comportamiento y el largo plazo de estos materiales y los desafíos actuales digo a ver la evaluación no destructiva de estos materiales yo hice un raconto de un poco lo que obtengo de muchas charlas cuando estamos haciendo ensayos de materiales que nos traen los operadores o sea digo estoy tratando de repetir y quizás no sea lo mejor lo que ustedes muchos de ustedes nos reflejan a nosotros ¿sí? o nos indican a nosotros con lo cual de nuevo ustedes tienen por ahí mucha más experiencia en el campo para decirnos esto es el desafío entendemos que los ensayos no destructivos son un desafío las uniones o sea hay tres factores que las uniones de estos tubulares la deposición de parafina sobre todo creo entiendo en yacimientos no convencionales y la erosión producida fuertemente por el flowback también en yacimientos no convencionales son temas de estudio y de análisis en los que hay que tener una buena especificación del material para asegurar su comportamiento frente a estas condiciones de operación las interfaces fibra matriz en las que yo ni me metí yo hablé de una matriz epoxiaminibido epoxiamina y unas fibras de vidrio pero los materiales compuestos tienen un tercer componente que es esa parte que va entre la fibra y la matriz y es la que permite un buen anclaje de uno hacia el otro y una transferencia de cargas bueno el tipo de recubrimientos que se utilizan en las fibras a qué serían susceptibles es también un tema un desafío actual y la ampliación de los usos yo no coloqué ahí uno pero digo el transporte no sé cuánto se utilizan estos materiales en líneas principales en productos quizás los ensayos no destructivos se pueden asociar a lo que es la inspección en línea y la capacidad la posibilidad de completar un análisis de riesgo que es lo que entiendo que la normativa requiere en la medida que no se puedan completar ese camino que las normativas en todo el país y en el mundo solicitan es lo que hace difícil utilizar estos materiales en otras aplicaciones frente a estos desafíos y frente a estos desafíos tenemos diversidad de matrices como se usaron epoxia en hibrido originalmente y epoxia amina para alta temperatura hay otros tipos de materiales no de poliésteres los que se llama PRFB no RFB aunque a veces se utilizan indistintamente pero en general los poliésteres tienen enlaces ésteres y tienen el mismo inconveniente aparte de algún comportamiento mecánico distinto que las epoxi la utilización de fibra de carbono en algunas de estas aplicaciones el diseño a medida para aplicaciones específicas por ejemplo en perforación en bicolas por ejemplo que es una cosa que anduvo dando vuelta por ahí los tubulares enrollables que creo que ya están en el mercado y que probablemente ya estén en la operación donde acá se produce una unión en lo que son los materiales termorrígidos con los polímeros termoplásticos y en el caso nuestro y esto es muy particular bueno en estos temas nosotros en general trabajamos colaborando con gente o dentro de nuestro grupo la generación de técnicas yo ahí puse serografía porque es una técnica en la que nosotros tenemos mucha confianza y creemos que puede ser una técnica que nos permita avanzar en la evaluación no destructiva frente a estos desafíos a mí me gustaría terminar con dos cosas relativamente cortas los desafíos para mí tienen un enfoque una forma de atacarlos de resolverlos de avanzar sobre ellos y de poder pasarlos para seguir avanzando es un poco la lección aprendida creo que la lección aprendida del boom en muchos sentidos pero específicamente podemos dar muchos ejemplos propios de la lección aprendida entre nosotros y es el trabajo conjunto entre la industria y el sistema científico digo en la Argentina hay un conocimiento del tema de polímeros de polímeros termorrígidos y de termoplásticos muy muy bueno hay científicos de excelente nivel con mucho conocimiento que pueden ayudar a resolver estos problemas de la vida real hay empresas que producen tubulares de este tipo con muchísima experiencia con muy buenos resultados que exportan que pueden proveer y dar muy buena respuesta a distintos mercados y hay operadores que no los voy a nombrar yo digo pero ustedes son muchas veces donde ustedes vienen que tienen 30 años o más de 30 años viendo estas cosas y teniendo en claro hacia dónde uno tiene que apuntar las soluciones o por dónde o qué es lo que necesita solucionar en ese sentido la idea es tratar de avanzar en un consorcio entre la industria y el sector público que es un modelo muy utilizado en Estados Unidos que ojalá nos lleve a concretar un espacio que permita dar soluciones a muchas de estas consultas finalmente termino creo que estuve más o menos bien no me cortaron no me sacaron corriendo de ningún lado espero que me hayan escuchado con estos métodos uno no sabe cuánto hay del otro lado me enteraré ahora lo que yo hice en este momento fue exponer 20 años de trabajo nuestro y algunas cosas leídas desde la bibliografía solo fui el expositor del trabajo hecho por muchísima gente me quedo corto en el agradecimiento que también por supuesto es extensivo a ustedes por estar ahí del otro lado pero a la gente que nos dio una mano para esto hago una aclaración o un nombre especial en el caso de ciertos investigadores con los que trabajamos en conjunto como puede ser el doctor Gustavo Arena del laboratorio de láser en la misma facultad de ingeniería en Mar del Plata en el ICITI otro instituto de Policeto la doctora Patricia Frontini que también trabaja en el IPEMA y tiene una experiencia muy frondosa en el comportamiento mecánico de polímeros y compuestos y bueno son parte de las personas que han aportado mucho algunas de las cosas que yo les conté y creo que con eso estoy no tengo el tiempo acá está no estoy tan mal Eduardo ¿no? no fue muy clara en general todos los que trabajamos en cañería trabajamos con el hacer todo esto tiene es distinto y es interesante o sea la forma en que lo has pensado bueno ahora vamos a continuar con la parte de preguntas en este momento le van a hacer llegar a todos ustedes los oyentes un cuestionario que le pedimos que lo contesten con o sea de la mejor manera posible esto nos ayuda a mejorarlo o sea siempre tratamos de hacerlo mejor pero siempre es posible hacerlo aún mejor le quiero agradecer mientras ustedes responden a a Pablo la presentación que ha hecho y todo necesita no hay soluciones mágicas hay soluciones que generan con el uso nuevos problemas que hay que estudiarlos y resolverlos entender qué ocurre primero y luego a partir de lo que entendemos este visualizar nuevas posibilidades pero la forma de trabajar bueno ahora le dejo este con ustedes a Guillermo Carfi que es el que va organizando el tema de preguntas respecto de lo que plantea algo Pablo Pablo hemos la disposición de lo que este día 7 de adelante hicimos con las preguntas no sé si se habrán terminado ya con el tema del cuestionario démosle unos minutos más y comenzamos con eso bueno yo mientras tanto quiero extender también el agradecimiento a Pablo por su excelente exposición creo que a men de contarnos el mundo de la rfb nos dejo planteada una serie de interrogantes y cuestiones que hacen al futuro de estos materiales bienvenidos hay una cuantiosa cantidad de preguntas que yo he buscado he tratado lo veremos si lo lo redondear en lo que serían paquetes de preguntas pero mientras los dejamos a los participantes contestar me voy adentrando las preguntas las podríamos clasificar en tres grandes grupos bueno como todos sabemos las cañerías en el oil and gas se dividen en dos grandes grupos las cañerías de conducción y las cañerías de producción las preguntas están formuladas en ambas en ambos en ambos bloques y una pregunta un set de preguntas que hacen a la integridad de esta cañería sea que se trate de su empleo como cañería de conducción o como cañería de producción he tratado de resumir entonces voy a abordar el set de preguntas digamos de lo que podría ser cañerías de de conducción primero y que están que la podríamos resumir como la inquietud está en el en el rango de diámetros Pablo que se manejan los las longitudes los espesores las temperaturas lo has expuesto con total claridad y cuáles son las presiones entonces con un primer set de preguntas de preguntas perdón sobre cañerías de conducción y su equivalencia porque esto es lo que está en la cabeza de todos nosotros porque él nos puso Eduardo también su equivalencia con la normativa API 5 de cañería de conducción es el primer el primer set para redondear bien a ver si entiendo entiendo el enfoque mi experiencia como como digo creo que lo lo aclaré al principio pero si no aprovecho nuevamente digo desde desde el laboratorio a partir de la interacción que tenemos con las empresas tanto sea con los operadores como con los proveedores digo hasta donde nosotros manejamos o la experiencia por el personal que tenemos el grupo digo estos los tubulares por eso hoy me quedaba la duda aún me hablás de lo que es el mercado hay tubulares de 2 pulgadas hasta 6, 8 pulgadas cuando uno cambia de 6 para arriba aproximadamente si hay gente de los proveedores los productores que me están escuchando seguramente podríamos generar una discusión más de ida y vuelta pero los tubulares de 8 pulgadas 6 pulgadas para arriba tienen algunas complicaciones de procesamiento que hay veces que o ciertas empresas no lo disponen o lo disponen diferente requieren algún tipo por las mismas condiciones que yo ponía en el explicaba en el procesamiento para eso que se denominan grandes diámetros las longitudes de los tubulares de estos tubulares son lo que yo conozco de 9 metros en su gran mayoría creo que para algunas aplicaciones hay algunas longitudes diferentes pero la gran mayoría del mercado son tubulares de 9 metros con uniones roscadas y las presiones de operación hasta donde yo conozco 2000 PSI es una presión donde los productos se encuentran en el mercado por supuesto que en la medida que aumentamos los diámetros la interacción de interacción la intersección de grandes diámetros con grandes presiones con más altas presiones hace un poco más crítica las operaciones si por ahí requieren alguna calificación especial bueno Pablo veremos después si se agregan algunas creo que es un panorama bastante claro con respecto a lo que se venía preguntando pasando ahora a lo que es cañería de producción y la cañería de pozo a la cual vos también te referiste creo que la la pregunta que surge son varias sobre también la disponibilidad de estos productos en el mercado y sobre todo muy centrados en lo que son los sistemas los sistemas de anclaje anclaje de packers el empleo de de guías de de mordazas y si todas esas esas herramientas están diseñadas para el buen uso de este tipo de cañerías en pozo bueno para afuera ser sincero nuestra experiencia en producción es considerablemente menor casi te diría digo es más que nada por algunos análisis puntuales o algunas charlas muy específicas con lo cual preferiría no no meterme mucho en ese tema porque realmente no creo que pueda dar una respuesta que le sea seriamente sinceramente útil a las personas que están a los participantes si lo que digo es que conozco que hay sistemas en operación que se utilizan y que seguramente si se hace o sea lo cual me lleva pero entiendan que a suponer que todos esos problemas operativos están resueltos si muchas veces o en general según entiendo por cada una de las empresas para sus propios productos no sé si me explico si si bien entonces vamos a pasar a otro otro grupo de preguntas que tiene que ver con la integridad de estos materiales tanto hay una pregunta muy que se repite dos veces que es el tema del almacenaje y la degradación frente al sol y después un grupo de preguntas que si tiene que ver con esto último que vos nos contaste cómo determinar la 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 vida en servicio la extensión de vida en servicio sin afectar y y adrenimiento si es que lo hay de los ensayos no destructivos para este tipo de caracterización de de estos materiales y bueno y después pasamos a otro otra serie de preguntas para completar el panorama pero te dejo esta pregunta integridad este frente al almacenaje y luego determinación de vida de vida remanente de servicio bien respecto al almacenaje hay una cuestión que es muy específica en general los con los sistemas epoxi se generan frente a los rayos UV una característica que se denomina pisado creo para los que trabajan con recubrimientos ¿sí? seguramente están familiarizados con este efecto ¿sí? ese pisado es un efecto de pérdida de brillo en la superficie del material en general no genera no produce una disminución de la capacidad del material de la integridad ¿sí? es una cuestión más visual que específica pero entiendo por las consultas que muchas veces recibimos que eso genera un inconveniente importante porque es claro que los productos los materiales se ven diferentes ¿sí? en principio estos materiales tienen muy buena resistencia a la intemperie yo no me animaría en este momento a poner un periodo para hacerlo pero sí entiendo que ante una necesidad ante un set de tribulares que hayan quedado expuestos durante mucho tiempo existe la posibilidad de recalificación con un par de ensayos simples que por ahí esto nos introduce un poco en lo que vos decías como trabajamos la extensión de la vida y el servicio que es un poco nuestro campo de mayor expertise ¿sí? entonces una recalificación de esos tribulares no sería creo yo entiendo un problema específico y mi experiencia dice que no es toda seguramente que estos materiales no tienen una disminución importante de su comportamiento ante la exposición o por la exposición a UV por supuesto que en las formulaciones hay protectores y todo lo que se agrega para tener un mejor comportamiento protectores para los rayos UV pero así todo el pisado se produce los operadores la gente en el campo los ve distintos y eso genera una duda importante que en mi opinión y si pasado cierto tiempo sería importante ser posible hacer una recalificación de ese producto para poder usarlo respecto a la extensión de la vida del servicio y por ahí mezclo un poquito con lo que decías de ensayos no destructivos a ver nosotros creemos que el camino es avanzar en ensayos no destructivos que puedan hacer que permitan hacer una inspección online en línea una inspección en línea del estado de tubular y por lo tanto completar lo que les decía un análisis de riesgo organizado un análisis de riesgo completo que permita determinar el estado la vida residual de estudiar la vida del servicio de estos modelos hoy hasta donde nosotros conocemos por la experiencia que tenemos en campo eso no existe no existe de esa manera hago una aclaración por supuesto que hay técnicas no destructivas que se utilizan para materiales compuestos o sea la industria de aeronáutica por ejemplo utiliza técnicas no destructivas el ultrasonido por ejemplo pero entre otras entre otras tantas la experiencia que nosotros tenemos y hasta donde conocemos esas técnicas son absolutamente eficientes para determinar defectos de fabricación o defectos mecánicos producidos por el servicio de los materiales que quiero decir lo que yo mostraba en la primera parte de los desafíos si el material tiene muchísima porosidad si hay falta de impregnación si existe falta de adhesión entre dos capas bueno esos defectos que son defectos no sé si en términos exactos es macroscópico pero déjenme decir de una dimensión importante son muy bien detectados por algunas de estas técnicas el ultrasonido en aire por ejemplo una técnica que ha dado muy buenos resultados que hay gente en argentina que la aplica que conoce el tema y que creo que ha trabajado en materiales compuestos y bien ha trabajado más en la parte de metales pero también puede extender su trabajo a los materiales compuestos digo estas técnicas la radiografía incluso hemos trabajado con gente que hace radiografía permiten detectar defectos macroscópicos los procesos que nosotros vemos como procesos de degradación de estos materiales que son perdón esas técnicas serían muy aplicables para lo que es un plan de inspección y ensayo a la salida de la planta o previo a la instalación ahora lo que nosotros vemos como procesos de degradación si me permitís no sé si será correcto porque no es mi campo pero lo que son los procesos corrosivos en metales en este caso no generan defectos estructurales en general no sé si me explico con lo cual esas técnicas no permiten detectar el avance identificar el avance de los procesos de degradación que fuertemente se basan en la difusión de especies de bajo peso molecular en la pared de estos materiales después de todo este análisis de lo que nosotros hemos podido hacer nosotros estamos trabajando en la crisis doctoral en curso hoy a la mañana una charla en el congreso de la asociación de física argentina en la afa de julieta huisich que es becaria del grupo de trabajo y ella está trabajando en la técnica de gerografía nosotros entendemos que la gerografía que existe a nivel comercial que hay equipos y probablemente probablemente no tengo referencias hay empresas de servicios en la argentina que ofrecen esta técnica es una técnica muy promisoria y creo que es el camino por eso estamos avanzando por ahí para la detección de deterioro en servicio aquel deterioro que no está relacionado con un daño estructural ¿me explico? ¿qué es lo que falta? porque uno dice bueno ya está la técnica está en el mercado está es la interpretación de el resultado que nos da para el caso de los materiales compuestos la técnica de gerografía ¿sí? relacionado con los procesos de degradación acá no hasta donde yo conozco no estamos pasando un chancho y viendo una profundidad de un pitting digo perdónenme porque eso no sé nada pero no estamos haciendo eso sino que estamos buscando a ver si por ejemplo la matriz tuvo un cierto porcentaje de hinchamiento y eso varió la transición al ser por eso entramos por los mecanismos de deterioro hay que conocer el mecanismo para saber qué es lo que hay que medir o qué es lo que se puede medir ¿sí? nosotros hacemos eso con ensayos destructivos y los resultados creo yo deberían decirlo los operadores que han trabajado con nosotros pero para mí los resultados han sido muy muy buenos eso requiere dos cosas o lo que se hace lo que se ha hecho en las experiencias que yo he tenido por lo menos que es parar la línea sacar un tubular y poner una reparación en el medio con el gasto operativo que lleva la parada y todo lo que eso significa lo que ha permitido extender en algunos casos la vida por encima de los 20 años que lo es en lo especificado y creo que esto han sido resultados de campo digamos que frente a la unidad de control digamos del Estado de acuerdo a los resultados obtenidos se ha permitido no levantar las líneas y extender la vida la vida en servicio con el consiguiente con el problema que tenía anteriormente que le decía lo otro que yo he intentado pero debe ser parte de ser un bicho de laboratorio es que en ciertas instalaciones creo que no es tan complicado pero es porque no estoy en operación no soy operativo es instalar ciertos testigos que permitan hacer un seguimiento si uno pudiera hacer un seguimiento y eso no requiere parar la línea y quizás no hace falta tampoco un número de testigos muy grande para poder extender la línea por encima de 20 años nuestra experiencia es que en tuberías bien utilizadas o sea en las condiciones que hay que utilizarlas en 20 años el caño está como nuevo lo que puede pasar perdón cortame por ahí yo me doy manita es que si bien las características con las que se venden estos productos dicen hablan de su superficie de la menor rugosidad que tienen igual en los caños operativos se observa la deposición de sales orgánicas en el caso supongo de líneas de inyección o si no de deposición de pesados o parafinas en algunas líneas de producción o de conducción perdón de líneas de conducción o sea que el problema podría estar relacionado no con el material sino con la distribución del área de equipo que alguna vez hemos visto Pablo yo vamos a ir redondeando le quiero decir hay una serie de preguntas que se van incorporando ahora a último momento las preguntas nosotros las vamos a las vamos a pasar a Pablo y seguramente tendremos oportunidad siempre en el ámbito del IAPG de poder ser evaluadas y respondidas en los casos que meriten pero no me quiero perder yendo a los paquetes de preguntas a dos temas que no podemos dejar de tocar primero las nuevas o algunas sugerencias acá algunos pedidos de cómo estarían estas posibilidades que ya las voy a enunciar y por ejemplo si una una mirada un poquito más extensa sobre la cañería en Royale hay muchas preguntas sobre las conexiones las vamos a ver como estamos de tiempo les voy a preguntar a Eduardo pero me parece que bien entonces una es hay unas unas preguntas evaluadas dirigidas específicamente al empleo de este tipo de cañería en instalaciones de redes contra incendio qué limitaciones tiene en su generalización para el uso y para conducción de gas todas preguntas cortitas que se responden cortito en el empleo de incendio conducción de gas y por último una sugerencia o saber si hay alguna idea de utilizar el señor Menguinen como un refuerzo de cañerías inclusive cañerías metálicas para a través de aumentar la presión de zunchado ganar algunos kilos digamos de presión como se suele hacer o por lo menos está un poco más generalizado en lo que hace a las gómbolas para gas entonces estos tres usos el reincendio con conducción de gas y el refuerzo de tubería metálica para ganar ganar propiedades mecánicas y por último bueno una mirada un poquito más extensa y crítica si querés también del empleo de cañerías enrollables y si queda tiempo después veremos algo de las conexiones que no es menor así que te dejo esta inquietud bueno primero respecto al número de consultas que para nosotros o el número digo las consultas que puedan quedar no resueltas no formalmente tomadas en la charla yo realmente le agradezco a ustedes y le agradezco a los participantes que por favor me las hagan llegar de alguna manera porque nuestro trabajo se basa en orientar la investigación si me dejan decirlo de esta manera a responder las preguntas que nos hacen ustedes con lo cual cada pregunta es un disparador que nos interesa sobremanera eso por un lado y entonces bueno quedaremos en contacto los organizadores tienen mi correo electrónico y yo estoy abierto de cualquier manera a poder comunicarme sea por correo electrónico o por teléfono para trabajar o para poder ver si puedo dar una respuesta respecto a las aplicaciones que creo que fue el primer enfoque a ver declaro mi ignorancia sobre la cuestión operativa y pido disculpas por eso digo que esto es una construcción conjunta discúlpenme no sé cómo es no conozco las características de una red de incendios si puedo decir que transportar agua a menos de 60 grados es algo que perfectamente se puede hacer con tubulares de epoxi con fibra de RFB de matriz epoxi alhidrido ¿sí? cuanto más baja sea la temperatura cuando digo más baja de 50 55 está perfecto y esos materiales duran tienen muy buen comportamiento en servicio si eso ocurre para transporte de agua entre no sé dos o ¿cómo es? entre dos pulgadas para arriba los productos están en el mercado si lo que lo que es necesario transportar es otro tipo de fluido o con algún aditivo en general las empresas tienen una una evaluación por lo menos más general de lo que se denomina la resistencia química pero si así no fuera no hay ningún problema en hacer un análisis relativamente corto ¿sí? para verificar si puede haber algún problema en la interacción fluido cánico digamos ese es el gran el gran problema que tienen algunas aplicaciones que en este caso la interacción fluido material no está del todo estudiada pero me parece que hasta donde yo me puedo imaginar una realidad de incendio y discúlpenme la ignorancia me parece que es totalmente aplicable ¿sí? siempre hay que ver luego la normativa porque la normativa puede poner limitaciones y ahí es necesario trabajar de forma distinta con los órganos de aplicación de esa normativa para ver ampliar el mercado para estos materiales la red de incendio de aerona Guillermo el empleo para la conducción de gas su generalización bueno para conducción de gas creo que la experiencia en Argentina existe creo pero es considerablemente menor estamos hablando acá de treinta y pico de años de caños enterrados ¿sí? y creo que hay empresas de los proveedores de tubular que venden estos tubulares para gas ¿sí? veo una limitación en la normativa ¿sí? si bien yo no soy un experto en la normativa vigente pero trato de mantener la lectura de las especificaciones que se solicitan y para líneas de una presión no, creo que para gas estoy diciendo ni siquiera para bajas presiones ¿sí? o para líneas de algún tipo de servicio me parece que no están no están habilitadas totalmente por la normativa nacional ¿sí? esto permítanme dejarlo entre siglos de preguntas creo que el material y hay mucha experiencia me parece fuera de la Argentina en donde se puede usar perfectamente para gas y hay que Canadá es un país que tiene una experiencia muy importante en el uso de RFB en distintas aplicaciones y entiendo que específicamente para gas también entonces es uno de los mercados que se abre para los proveedores de tribunales y una posible solución o una alternativa que se puede abrir para los operadores luego de hacer a ver un camino conjunto como se hacen en muchas otras circunstancias en donde se está instalando una tecnología nueva digamos ¿sí? hay un avance tecnológico o más que avance una tecnología tecnología ¿sí? eso era el caso del gas y había una el refuerzo externo el refuerzo externo de tubular digamos utilizando el la J3 digamos que le puede dar el el fin quizás digo entiendo por algún término que usaste que la pregunta se orienta hacia alguna aplicación específica déjame que por ahí no conozco exactamente pero déjame ampliarlo un poco a ver la utilización de liners de RFB de relativamente bajo espesor por dentro de tuberías ¿sí? es un producto que creo que está en el mercado que se comporta muy bien y ha tenido entiendo buenos resultados y hizo una aclaración de algo que no estaba entiendo dentro de tu pregunta la reparación de tubulares metálicos con problemas de corrosión a través de fuertemente lo que conozco de lo que son cintas de fibra de carbono por lo menos lo que hemos analizado nosotros hemos nucleado ¿sí? reparaciones debido a problemas de corrosión en tuberías metálicas general acondicionadas a partir de cubrir el espesor perdido con un mortero epoxi y luego recubrir el tubular ¿sí? con con cintas de fibra de carbono los resultados que nosotros hemos medido en el laboratorio son excelentes ¿sí? es más hay algún resultado también reportado en la bibliografía en donde se logra depende hay que ver mucho cuidado con el proceso de aplicación pero luego de eso depende el espesor que uno agregue al tubular metálico la resistencia supera lo que era el tubular original no sé si me preguntabas si la pregunta apuntaba en ese sentido hay productos comerciales hay productos comerciales como menos que nosotros alguna vez hemos evaluado entiendo que Pablo disculpa entiendo que cubre una parte de la pregunta pero no quiero restarle tiempo a una mirada tuya sobre los tubulares enrollables bien los enrollables son hasta donde nosotros conocemos lo nuevo en el mercado tienen una serie de ventajas la primera clásica la disminución de la cantidad de uniones y los metros que uno puede instalar si agregan una ventaja importante o un comportamiento importante que en este caso estamos hablando perdón no sé si para todos es obvio estamos hablando en general de productos que en su mayor parte hasta donde conocemos están compuestos por tres capas es un tubular termoplástico interior una fibra de vidrio embebida o no también podrían ser fibras metálicas o sea una estructura de fibra que le da la resistencia mecánica por encima por afuera de este tubular interior de este liner interior si quisiéramos y un recubrimiento exterior externo que es lo que da la resistencia al UV y al exterior y protege esas fibras de cualquier efecto externo al tubular o sea es un tricapa que en el medio no quiero perdón no quiero mezclar esto con los recubrimientos bicapa o tricapa de tubulares de acero que bueno de eso no he hablado nada pero también son temas que aparecen sobre el comportamiento y la resistencia de corrosión a la corrosión de tubulares de acero recubiertos o con coating con epopsi o con cinta o con bicapa o tricapa no estoy hablando de esto estoy hablando del tubular que en sí mismo el cuerpo son tres capas de termoplástico fibra y termoplástico en general y el termoplástico puede ser polietileno puede ser polipropileno o puede ser polietileno entrecruzado hasta donde nosotros sabemos el polietileno entrecruzado normalmente se llama XPE lo van a encontrar de esa manera es el polietileno que se utiliza en cañerías de conducción familiar o careña para agua caliente el polietileno con el que se procesan estos tubulares es un polietileno de una característica especial que está especificado en una norma la resistencia mecánica les decía la pueden dar fibras metálicas fibra de vidrio y quizás algún otro tipo los productos que nosotros hemos estudiado son estos dos esas fibras de vidrio pueden estar sueltas prácticamente o sea es un enrollamiento de fibra de vidrio con distinto ángulo por sobre el tubular inicial de polietileno o pueden estar embebidas en resina epoxi por ejemplo entonces serían como un RFB muy muy finito de bajo espesor que está por encima o no tan bajo pero está por encima del potterdiner de polietileno o también pueden ser cintas de fibra de vidrio inmersas en un termoplástico ¿sí? en polietileno o polipropileno ¿sí? y finalmente otro termoplástico por acá ahora esta constitución lo que tiene de diferente bueno las fibras metálicas podrían sufrir por acción por ejemplo las fibras de vidrio o no digo los productos que hay en el mercado las fibras que están más sueltas o sea no tienen adhesión entre capas serían susceptibles probablemente de algún daño estructural más simple aquellas que están embebidas en un polímero termorrígido muchas veces no tienen muy buena adhesión con el termoplástico si bien se usan agentes de acoplamiento ¿sí? y las que se embeben en resinas termoplásticas probablemente o polímeros termoplásticos sean las que tengan la mejor interacción la mejor adhesión entre capas y lo que tenemos que analizar es nuestra opinión si bien son productos que están probados en algún lugar del mundo aunque tampoco no están usando en sentido de servicio es un poco lo mismo que el camino recorrido con el RFB el RFB en 1959 yo les mostraba ¿sí? Volstrand que lo que les mostré en la primera diapositiva es una marca comercial que hoy existe es propietaria es propiedad de no porque es una de las empresas más grandes digo eso que ha permanecido en el mercado 60 años decía resistente a la corrosión por supuesto lo que no decía es que sufre degradación por encima si bien el uso era hasta 65 grados una degradación química distinta entonces en el caso del polietileno tenemos que ver por ejemplo cuál es la interacción el liner de polietileno digo de este tricapa termoplástico enrollable cuál es la la interacción o perdón cuál es el qué le genera a este liner termoplástico inicial la interacción con productos que se utilizan normalmente en operación ¿sí? toda la química asociada porque normalmente estas líneas están unidas en algún lugar en una línea metálica entonces todo lo que es la química asociada al transporte de fluidos muchas veces tiene interacción con estos polietileno los polímeros termoplásticos sufren una interacción muy fuerte de por ejemplo compuestos orgánicos aromáticos bueno el polietileno se puede diluir en polimero en caliente digamos no llegamos a tanto porque no vamos a tener esa temperatura pero hay que analizar o evaluar los gráficos de resistencia química o la información de resistencia química que poseen las empresas para ver la interacción que tenemos entre el fluido y el material ¿sí? por supuesto que las empresas declaran tener la mayor parte de esta información clara o sea que eso es un gran avance nosotros nosotros en el laboratorio estamos trabajando en algunos temas de esos nos interesa fuertemente sobre todo por el impacto que puede tener en el modo convencional y la velocidad de escalación ¿sí? el efecto erosivo que genera el clonuazo la erosión de este liner termoplástico o de la primera capa de polietileno para mí es una cuestión crítica no quiero decir que no funcione sino que creo que es necesario analizarlo hay otro tipo de tubulares enrollables que no están basados en polietileno y poliprotileno creo que están en alguna reunión comercial digo que ya pueden estar accesibles en el mercado que vienen del exterior y que por ahí con poliamidas o con algún otro tipo de polímeros tienen a su vez una mayor resistencia a química y podrían ser el paso que sigue perdón Guillermo bueno Pablo Eduardo yo creo que más o menos con este completamos la serie de productos imposibles con esto creo que podemos agradecerle nuevamente a la invitación que nos ha dado como nos ha inmerso en este panorama del PRFB bueno con esto damos por terminada la sesión los invito a la próxima que va a ser en octubre de esta semana que va a ser estar a cargo de Walter Morris en la guía de selección de tecnologías para la recuperación e integridad de pozos de Oigan Gas con Key 5 sin más les agradezco a todos a vos Guillermo nuevamente a Pablo y a todos los siguientes haber participado en esta presentación espero que les haya resultado de utilidad sin más los dejamos buenas tardes buenas tardes